No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos de Beast Coast. No olvides dejar tu cuenta de Yadomi. Ah, pensé que era Yadomi, pero no era otra. Estoy bajo ataque. Absolutamente. Estoy dejando uno solo para que le gane mi acce, mi chuparrata. Ah, mi cabecita, mi cabecita. Ya lo está botando ya, ves? Así me gusta, así me gusta, así me gusta. Pero ojala Ah la mierda Ya gasto tu lazo ya papi Si no gasto tu lazo por la huevesa No tenía lazo No tengo tp papi, sorry No, pero usa tu ulti Debió haber usado y se salvado Oh no, mi no, mi dólares No, mi no, mi no, mi no, mi no Ay, mira, si, monitoring ¡Esta madre! Voy a morir Ahí te asegurarás Buen I No, I must forgive you for being only what you are Such bomb this guy's a little time What next you turn around I Can't walk into the fuck Yes Yes I 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